¡Suscríbete al canal! 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 Antes de ir a buscar a Darth Vader, tenemos que pasar por unos amigos, ¿no? O sea, obviamente yo no voy a poder solo contra Darth Vader, es muy poderoso, además de que tiene un arma que nadie más tiene, pónganse a pensar eso, cuando alguien tiene armas que tú no tienes, tecnología avanzada, está en una posición superior, ¿no? O sea, es más fuerte que tú. Es como si peleas tú con una lanza y ese güey con una metralleta, ¿no? Hacen lo mismo. Lo que no sabe mucha gente es que esa espada láser es una de las armas más poderosas de la Tierra y por eso necesitamos un equipo. Ahorita vamos a ir a buscar a Yoda, que si no me equivoco está viviendo en uno de estos remolques, el jodido cabrón, o sea, Yodita, Yodón, está viviendo por aquí. Pero no sé dónde, no me gusta mentirle, no sé en qué remolque, hay que buscarlo ahorita que lo encuentre, ya van a ver. ¿Dónde está Yoda? Yodin, cabeza de calcetín, Yodin, cabeza de calcetín. ¿Dónde está ese güey? Yoda me dijo que en su casa había un gnomo enseñando el trasero, así que en esta parte debe de estar Yoda, vean, aquí está su gnomo. Hay que irlo a buscar, esta es la casa de Yodin, Yodón. Y les digo, o sea, no sé dónde esté, pero Yoda debería estar por aquí, ¿no? O sea, él me dio las indicaciones, me dijo, oye, ¿dónde vas un gnomo enseñando el culo? Ah, miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Creo que la había pegado, creo que lo patié. Perdón, Yoda, no te vi, hermano. ¿Cómo estás? Es muy chaparro, Yodita, pero tenga en mente que él es un sabio, ¿no? Es una persona súper inteligente, Yoda. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención, Yoda, porque es un personaje súper sabio, tiene frases muy buenas. Listo, vamos a subirnos, amigo Yoda. Yoda, bienvenido al coche volador del futuro. Súbete, viejo. ¿Qué estás haciendo, Yoda? ¡Súbete! ¡Vamos! Creo que ya se está intentando subir. Oye, como que Yoda no puede subir este coche. ¡Vamos, Yoda! ¿Qué onda con Yoda? Está medio menso, no se puede subir. Al parecer, Yoda no se puede subir este coche, está bien. Vámonos en su camioneta. Como que Yoda ya no es tan chévere como antes. Ya ni siquiera le gustan los coches futuristas. Le gustan las camionetas y así, pero está bien. Vámonos en su camioneta. Ahí va Yoda. Ni siquiera se alcanza a ver Yoda. ¿Qué onda? Creo que ahí se alcanza a ver su cráneo, ¿no? Es un hermoso cráneo pelón. Cabeza de mazapán. Oigan, ¿qué onda? Ahí está la familia de Yoda. Bueno, no hay que meternos con su familia. Al que teníamos que buscar es a Yoda. Y ahora vamos a buscar a Han Solo. Que, si no me equivoco, está viviendo por estas casas. Si no te acuerdas, Han Solo es un compa, un compa de Star Wars. Y la verdad es conocido porque él huele medio feo, ¿no? O sea, es de esos chavos que no se bañan tan seguido. Listo, lo encontramos. Es un chico coqueto. Vámonos, Han Solo. Vámonos, Yoda. Ya tenemos a dos amigos para este gameplay. Es perfecto. Ya se subió Yoda. No vi que se subiera. Sí, ahí está su cabeza. La pueden ver otra vez. Cabecita de huevo. Esto tiene mucho más sentido de lo que yo pensaba. En esta parte tenemos la base militar de GTA V. Y en esta base militar dicen que Darth Vader ya la invadió. O sea, Darth Vader está aquí con las tropas. Estamos entrando a la base militar. Ahí está Yoda. Ahí está Han Solo. Y vamos a pelear contra los Stormtroopers que ahí vienen. Algo que me dio risa es que el gobierno se fue de la base, ¿no? O sea, nos dejaron solos en esta guerra. A ver si podemos matarlos a todos. Todo indica a que Darth Vader está en esa torre ocultando la espada de luz. Que es la espada más importante, ¿no? Muere, perro. Hay que ir despejando la zona, ¿no? O sea, ahorita estamos tranquilos despejando la zona. Son muchísimos. Es un ejército. Y hay unos que son como invisibles si se fijan. Aunque lo bueno es que no tienen tanta vida como otras veces. Que luego nos toca pelear contra güeyes con muchísima vida. ¿Dónde está Yoda? Ahí está Yoda. Hay que ayudar a Yoda. Ayuden a Yoda. Y Han Solo, ¿dónde quedó? Güey. Chequen, chequen, chequen. Ese tiene un casco dorado. ¿Qué onda? Este es como uno de los jefes. Me estoy dando cuenta que los comandantes de las escuadrones tienen cascos dorados. Pero se le desapareció. No sé si lo vieron. O sea, ah, vean, ahí está. Como que se buguea o no sé si así es la armadura. Tal vez sea simplemente un bug y yo les estoy diciendo que es la armadura. No sé, quién sabe. Está muy raro eso. Vámonos dirigiendo a la torre. Parece que allá está Darth Vader. Estamos llegando a la torre. Aquí hay un guardia. Lo siento, hijo. Está muerto. Hay que subir, hay que subir. Ir subiendo a la torre. Porque en la parte de arriba vamos a encontrar a Darth Vader. Eso es lo que nos reportó el gobierno de Estados Unidos. Que la torre hasta arriba está oculto Darth Vader con la espada de luz. Solo quedamos Yoda y Johan. Han Solo murió. No sé ni siquiera dónde quedó. El camino que tienen que seguir para llegar a lo más alto de la torre es a través de este elevador. Esa es la manera más fácil de llegar hasta arriba, ¿no? Oye, Yoda, no. Creo que dejé solo a Yoda. Eso no hacen los amigos. Vamos, Yoda, súbete. Súbete, perro. ¿Qué onda con Yodita? Está todo tarado. Ya me estás haciendo enojar, ¿eh? Sigue haciéndome enojar y te mato, hijo. Te voy a matar si me sigues haciendo enojar, Yoda. No me hace caso. No se sube al elevador. Bueno, vamos a ir por las escaleras. Yoda está medio menso. Vamos a las escaleras, Yodita. Este es un salón de clases. Aquí ya había estado en un gameplay. ¡Ay, qué onda! Mira, un tipo aquí estaba tomando nota. Estos son estudiantes que están entrenando con palos para después saber si se consiguen una espada de luz. Chequen, traen palos de madera. Eso yo creo que es como la espada de luz para los novatos. Una de madera. Ah, no sé por dónde subir. Estoy un poco confundido. Es que esta zona hace mucho que no estaba. Yo creo que más de 10 meses que no vengo a esta zona en GTA. Ah, miren. Es aquí, qué menso. Donde hay un letrero verde de escaleras. Por aquí son las escaleras. Estamos llegando al piso 2. Seguimos subiendo. Yoda ya nos abandonó. Como que Yoda no puede subir escaleras. No sé si en esta puerta esté Darth Vader. Hay que ver. No, no se puede abrir. Va a estar hasta arriba. Y les digo, Yoda nos dejó. No sé a dónde se fue. Desde hace rato que ya no lo veo. Y me está preocupando. Espero que esté bien. Que seguir subiendo. Va a estar hasta arriba. Yo creo Darth Vader. Esto es épico, amigos. Por primera vez en la historia. Alguien va a conseguir la espada de luz. Y eso es gracias a ustedes que me dieron esta idea. Ya no sé qué comentar, ¿no? O sea, estamos subiendo. Sube, nene. Sube. Muevese trasero y sigue subiendo. Tenemos que buscar a Darth Vader. Oigan, ¿cuántos pisos son? No tengo todo el día. Ah, creo que ya es este. Es este. Es el piso 6. FBI. ¿Dónde está? Pensé que iba a estar aquí. Este sí es el último piso. Este es el último piso. ¡Ah! Ahí está Darth Vader. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Ah! Nos está siguiendo Darth Vader, amigos. Los voy a matar con esta llave inglesa. Pero vamos a llevarlos a una zona donde me sienta más cómodo aquí. Aquí, en este cuarto. Este cuarto vamos a intercambiar ahora sí, perro. Darth Vader debería entrar por ahí. ¡Ah! ¿Qué onda? No es Darth Vader, es Yoda. Yoda nos traicionó. ¡Qué ojete! Lo supe desde que lo vi. Es un traidor. Maldito traidor enano. Es que si hay gente que te traiciona, ¿no? O sea, tú ves a Yoda y dices, ah, es un amigo. No. Fue al amigo, maldito cabeza de mazapán. Nos está siguiendo y nos quiere matar. Aquí está Darth Vader. Ahora sí. Vamos a agarrarnos aguamazos. Tenemos que desbloquear la espada. Para desbloquear a los tienes que matar y después creo que la desbloqueas en la tienda. Vamos a pelear. ¿Saben qué? Vamos a combinar a estos chavos. Yoda la verdad es que sí me decepcionó mucho en este video. A ver si tantos huevos. Voy a ponerme una escopeta. Listo. Ya traigo la escopeta. Ahora sí quieren correr. Están corriendo. Veanlos. Ah, se está intentando escapar. Ni de chiste, hijo. Ni de chiste. Estas espadas de luz no pueden contra una clásica escopeta humana. Pobre Yoda. Ahora sí. Ya se dio cuenta quién era el jefe aquí. Soy yo. Muérete. Eso es lo que le hacemos a los traidores, amigos. Les disparamos. Solo falta matar a Yoda del lado oscuro. Muere. Creo que ya está muerto. Sí, ya está muerto. Ah, no, no está muerto. ¿Qué onda? Es inmortal. Ya, muérete. Sí. Muérete, nene. Lo siento, Yoda. Tú me traicionaste. Ya, los matamos. Matamos a Darth Vader y a Yoda. Esto fue bastante tardado. Hay que aventarles fuego ya. Así es como acaba esto, amigos. Los matamos al fin. Ahora lo que hay que hacer es buscar si nos dieron la espada de luz. Y para hacer eso lo que tenemos que hacer es ir a una tienda de armas común y corriente de GTA. Estoy llegando a la tienda al fin. Hay que ver si la desbloqueamos. Una espada de luz. ¡Espada de luz! Hermosa, hermosa espada de luz. Ahí está, amigos. La tenemos al fin. La espada de luz de Star Wars. Oigan, esto es perfecto. Este gameplay me encantó, ¿no? O sea, lo disfruté muchísimo. Ir a buscar esta espada ha sido de las cosas más divertidas que he hecho en GTA. Y vamos a golpear a alguien para ver cómo se ve. A ver a este señor. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Esta cosa es la onda. Esta cosa es la onda. Ya valieron, madres, perros. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Espero les haya gustado. Dejen su me gusta si quieren seguir viendo GTA V en el canal. Suscríbete si no te has suscrito. Dame tus ideas en los comentarios. Y ahora sí, ya. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.